En el top 3 de jugadores colombianos más polémicos en el exterior tenemos en el número 3 a Martín Arzuaga. El ex delantero del Junior Medellín y la Selección Colombia fue despedido esta semana de su equipo José Galvez, después de haber sido expulsado a los 10 minutos del primer tiempo en un partido de su equipo con el Sport Guancayo, del torneo descentralizado de la Liga Peruana, cuando agredió a un compañero de su propio equipo. El atlanticense de 32 años consideró exagerada la medida, alegando que fue una acción que no amerita despido. El apodado Toro de Bercerril ya tenía antecedentes de indisciplina, por lo que fue despedido del también equipo peruano San Martín de San Juan. En el puesto número 2 tenemos a Teófilo Gutiérrez, el historial internacional del actual jugador del Junior de Barranquilla y la Selección Colombia, disciplinariamente no es muy positivo. Gutiérrez fichó por el transporte del equipo de Primera División de Turquía por 3 millones de dólares, pero este nunca se pudo adaptar a la cultura del país euroasiático, como tampoco al modelo de juego del técnico Senol Gunes, ya que el delantero le pedía más minutos para jugar. Esto motivó a que tomara la decisión de irse sin previo aviso del club a falta de un año para terminar su contrato. La FIFA preparaba una sanción contra el internacional colombiano, pero un grupo de empresarios lo contrató para el equipo Racing de Avellaneda, llegando a un feliz término con el equipo de Turquía. Ya en tierras gauchas, el jugador colombiano hizo una gran temporada, saliendo goleador del torneo argentino. Sin embargo, era criticado por provocar a sus rivales y por generar mal ambiente entre sus compañeros. En su segunda temporada, los problemas intrapersonales salieron a la luz después de que Gutiérrez fuera expulsado de un partido decisivo contra Independiente de Avellaneda. En el vestuario tuvo una fuerte discusión que terminó en golpes con Sebastián Saja, arquero y capitán del equipo. Teófilo amenazó con una pistola de aire comprimido a sus compañeros. El colombiano fue retirado del equipo y se dio a la luz de Argentina. En el número uno tenemos al Faustino Asprilla, talentoso ex delantero de Nacional que nunca escapó a la polémica. El 10 de septiembre de 1995, el delantero colombiano tuvo que ver desde las gradas el partido entre el Parma y el Inter. Tras un serio altercado con el técnico Nevio Scala. Llegó 15 minutos tarde al entrenamiento del día previo al juego. Cuando Scala lo recriminó por su tardanza, Asprilla, según versiones de prensa, le expresó al técnico lo que pensaba de él. Y este le dijo que se marchara. Poco después fue transferido al Newcastle. Faustino Asprilla fichó por el Newcastle por unos 10 millones de dólares en 1996. Disputó dos temporadas, marcó 11 goles y estuvo lesionado dos veces. Durante su estancia en Inglaterra tampoco fue capaz de escapar a la polémica. La prensa de ese país llegó a llamarle chiflado, después de haber propinado un codazo y un cabezazo al internacional de Manchester United, Kate Kourke, durante un partido de la Liga en Primera División. En 1998 fue expulsado de la selección Colombia en el Mundial de Fútbol de Francia, después de ser sustituido faltando 5 minutos para acabar el partido frente a Rumania y recriminarle fuertemente esa acción a Hernán Darío Gómez. Colombia perdió el partido y fue eliminada en primera fase. Ya en 2003, Faustino Asprilla sacó una pistola en un entrenamiento de la Universidad de Chile y disparó unos cuantos tiros al aire, para motivar a sus compañeros pues no les gustaba como estaban corriendo. ¡Gracias!